¿Cómo está el ritmo que traigo? No, la verdad que, como decí, vinimos con una cidilla de partidos. De todos los partidos hemos sido un equipo muy intenso. Ahora se viene un parate para muchos jugadores, muchos que tocan ir a selección. Pero no sé si nos va a perjudicar. Creo que más que nada nos va a ayudar un poco a descansar, a despejar un poco la cabeza de lo que veníamos haciendo. Y obviamente que después los que se quedan acá van a seguir trabajando. El equipo va a trabajar fuerte para no perder ritmo y siempre llevar de buena forma al partido que viene después. ¿Cómo evalúan esta...? Porque al principio se hablaba de un buen inicio, ¿no? Pero ya prácticamente esa fue la tercera parte del torneo. ¿Cómo lo evalúan hasta esta pausa? Bien, la verdad que venimos haciendo un muy buen torneo. Estamos primero junto con Querétaro, con igualdad de puntos. Venimos haciendo las cosas muy bien. La verdad que el equipo ha trabajado de menos a más. Lo hemos demostrado en cada partido. Y bueno, como te digo, ahora descansar y pensar en lo que viene, que se viene la otra parte del torneo. Bueno, me imagino que contento, no por lo que estás haciendo en Santos, pero también ahora, nuevamente, que eres llamado a tu selección. Sí, obviamente. Primero que nada estoy muy contento porque estamos pasando un buen momento en el equipo. Bien en lo individual me siento muy bien físicamente y en lo futbolístico. Y bueno, lo de la selección, la verdad, para mí es un orgullo. Es algo que venía buscando. Pero primero que nada, trataba de hacer las cosas bien en mi equipo. Y si yo hacía bien las cosas, en ningún momento la oportunidad podía llegar. Y hoy se me da la oportunidad y bueno, trataré de aprovecharlo. ¿Qué tanto te ha ayudado que esta convocatoria sea gracias a lo que has podido trabajar con Guillermo Almada? ¿Cuál es la libertad que les da dentro del terreno? Mucho, mucho. Pero más que nada, lo que hacemos todos, ¿no? Guillermo Almada nos ha ayudado muchísimo a todos nosotros a soltarnos. Como decís vos, nos da libertad para jugar. Y cada uno de nosotros hemos puesto nuestro granito de arena. Hemos trabajado fuerte. Y bueno, hoy se están dando el resultado. Tanto como yo me toqué a la selección. Hay muchos compañeros que también les toca ir. La verdad que venimos haciendo las cosas muy bien. En el tema Santos, en el último partido por ahí vuelven a perdonar a León. La falta de contundencia, no sé si el punto débil de este Santos, se pudiera decir que les está costando por ahí ciertos puntos. Y no sé si falta de contundencia. Somos el equipo más obligado del torneo. Obviamente somos humanos, podemos fallar. Pero sí, estamos contentos de que la situación de gol estamos creando. Y obviamente que nos venimos con un sabor un poco amargo porque no pudimos ganar el partido que fue lo que fuimos a buscar. Pero también tranquilos de que jugamos contra un gran equipo. Así como pudimos ganar el partido, también lo podíamos haber perdido. Porque ellos tuvieron situaciones de goles. Obviamente creo que nosotros tuvimos la más clara. Pero nos enfrentamos contra un gran equipo que sabe muy bien lo que juega también. ¿Qué se trabaja para poder ser más efectivos? Para poder concretar la mayoría de las ocasiones que generan? Eso se trabaja día a día. Obviamente que uno nunca quiere fallar. En los trabajos de definición que teníamos nos tratamos de concentrar y hacer los goles. A veces en los partidos pasa que no se da. ¿Tu opinión acerca del VAR? ¿Qué opositivo ha sido, por así decirlo, afectado directamente en la presidencia? No, a mí sinceramente no me gusta hablar de los árbitros. Y no lo voy a hacer tampoco, ¿no? Pero el VAR creo que ha ayudado muchísimo. Más allá de que hubieran equivocaciones tanto con nosotros como con muchos equipos. Pero ha ayudado muchísimo en jugadas que a veces un árbitro no puede ver. El VAR la puede ver. Pero después de los árbitros no me gusta hablar. Y sí, te puedo decir que el VAR te puede ayudar muchísimo. Hablado, Mateo. No tanto del trabajo de los árbitros, sino precisamente de la tecnología del video arbitraje. Que por ahí la cámara lenta puede perjudicar a la hora de una jugada normal en el fútbol. En cámara lenta pudiera parecer un tanto agresiva. Sí, eso sí. En eso tiene razón y es lo que hablábamos nosotros. Que a veces una jugada en el partido rápida no se ve y después vas a la cámara lenta y parece una agresión fuerte. Y a veces uno no va con mala intención. Para mi gusto, justo hablando de eso, el partido con Pachuca-América, con el codazo que pega sin querer. Para mí Jara, con la intención de cubrir la pelota y bueno, le pega a Bruno Valdés. Obviamente que fue un golpe muy fuerte, pero vos vas a la cámara lenta y decís una agresión con mala intención. Y para mí, desde mi punto de vista, una jugada rápida no fue mala intención. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien!